Al celebrarse el Día del Maestro y reconocer que se trabaja en retomar el lugar que éste tiene en la sociedad como un líder, el secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, señaló que los docentes se están acoplando a los nuevos retos del conocimiento y que los padres tienen que respaldarnos. Maestro no es el que va y toma oficinas, que pueden ser 10 o 15, porque son más quienes están entrando a la globalización del conocimiento, expuso. Que recuperen la confianza en el maestro. El maestro no es el que va y toma, a lo mejor son 10, 15, sí, pero son más los que están preparándose, los que están entrando en la globalización del conocimiento. Debe, y es más, no solamente respaldarlos, sino que debe haber una comunicación, una comunión entre el docente, el educando y el padre de familia. El maestro es el líder, el maestro es el que enseña libertad, el maestro es el revolucionario, es el que hace cambiar de modo de pensar a los niños, es el que los hace crecer, es el que los hace soñar y ver hacia el futuro. Pero hay algo muy importante, además de festejar a los maestros de 10, 20, 30, 40 y 50 años de servicios, hay algo muy importante, en especial el día de hoy. Vamos a reconocer a los docentes que acreditaron su examen de evaluación.